Intento de vlog número 2 ¡Ánimo! 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 Perdón, todavía no me acostumo Miren, este es el museo de replay y al lado el museo de cera ahora si tienen oportunidad de venir no lo hagan hice el intento con un compa este, se podría decir que tiramos dinero creo que la entrada estaba en 150 nada más fuimos al de al de museo de cera y no, horrible, horrible ahora este es el vlog número 2 este el primero que intenté hacer es tu culero no va a salir nunca a la luz por dos motivos primero estuvo culero y dos ya lo borré dos motivos 100% válidos para que no vuelvan a ver esos videos ahora hoy que toca cero porque es el motivo del vlog este del vlog vlog es que vamos a ir a un open mic bueno no me voy a subir a un open mic sino que me voy a apuntar a la lista de un open mic para los que no saben este llevo tres meses en la comedia estoy empezando pues no cuando empieza suele ir a open mics que son lugares normalmente en bares donde donde pruebas un material donde te subes cinco minutos este y pruebas chistes no entonces todos son iguales no hay unos que están culeros hay otros que están con madre este en que se basa que esté culero y que esté y que esté con madre es en el público que hay entonces al que voy a ir normalmente se podría decir que es de los mejores que hay en la ciudad de México porque es donde normalmente siempre va público los que están culeros pues no hay gente es puro comediante y hay mucha gente que dice wey pues con madre es puro comediante seguro das más risa no es todo lo contrario normalmente cuando tú cuentas un chiste con otro comediante es más difícil que se ría a mi perspectiva por dos motivos uno o sea como que están más negados a reírse van pensando en que ellos dan risa y son mejores que los demás y dos upa se me fueron rojos ahora el open Michael que voy ahorita se llama Woco este se supone que es de los mejores de la ciudad de México como dije este y pues nada o sea ahí hay lista de espera ok entonces yo no voy a subirme hoy yo voy a apuntarme para normalmente la lista es de una o dos semanas entonces a ver para cuando me mandan tenía rato sin ir ahí porque estaba medio peleado con ellos porque como les dije es lista de espera pero un pedo que hay aquí que he notado es que a veces que tienen pedos con con los calendarios y tienen un desmadre y aquí ya me ha tocado un Woco dos veces que estoy en la lista ya estoy ya mentalizado con subirme ya tengo la memoria aquí en la cabeza güey que me la prendo toda y resulta que el mero día cambian el evento y ya no es un open mic sino que ya es este un evento de nada más para mujeres o sea de que nada más pasan comediantes mujeres y pues es un desmadre la primera vez que pasó me respetaron el lugar en la lista y pasé la siguiente semana y la segunda vez que me pasó no me respetaron nada y me dijeron güey pues o sea fue un error nuestro sí pero te tienes que volver a apuntar en la lista para para ver si pasas que está de la verga pero pues ni pedo es lo que pasa ahora una ventaja es que en Ciudad de México hay muchos open mics pero es ventaja y desventaja o sea ventaja es que te subes y pruebas material pero también hay que estar conscientes que si te subes a un lugar donde no hubo público no es buena vara para medir si tu material fue bueno o malo ¿no? aparte porque es diferente o sea cuando te subes a un open mic este la gente tampoco va dispuesta a reírse o sea va más en plan de convenceme que da risa este y es diferente entonces ya por ejemplo comediantes ya más establecidos no sé un tipo Franco Scamini y algo así el público ya pagó para verlos ya va dispuesto a verlo ya no es no es lo mismo este ya pagaron por verlos están dispuestos a reírse y y ya no van en plan de juzgarse y da risa porque saben que da risa entonces es parte del proceso del comediante ganarse a ese público este para ganarse a ese tipo de gente que ya no va a juzgarte sino que ya nada más va a disfrutar tu material entonces como les decía que hay un chingo de open mics y la ventaja es que puedo hacer un blog para que conozcan cada uno para que conozcan cada bar y para que para que sepan como es el entorno del comediante de nuestro lado no tanto del lado de ustedes que nada más ven al comediante que se sube cuenta chistes y todo sino que vean también la parte del proceso de como de como escribo chistes de cada cuando escribo este de que tipo de comedia hago de muchos factores que son completamente diferentes ahora el punto es que el blog dure poquito dure 5 minutos más o menos este ya después que me vaya acostumbrando y pues que estructure mejor los videos pues ya van a durar más pero ahorita ya es nada más para empezar a subir algo empezar a a subir más más contenido y pues que me vayan conociendo entonces ahorita que lleguemos al bar les enseño como es les enseño como está este como es la dinámica y todo entonces para que lo esperen raza el primer martes de cada de cada mes es nada más para mujeres y yo de pendejo quejándome porque me cancelaban a cada rato pendejo yo entonces ahorita me voy a esperar que pase que pase alguien a ver si era uno que otro chiste para que vean cómo se maneja y todo el peor todo la música la aplaudan para las jóvenes que salgan a los cuatro minutos les va a destellar esa W y después les avientan la música para que no sientan ustedes que las cobrieron entonces reciban con un fuerte aplauso a la primera comandante la noche ella es Dani Steyer hola ¿cómo están? ¿bien? ¿están listos para empezar? yo aquí en verdad espérenme espérenme oigan amigos ¿se puede irme? es que mis invitados se quedaron afuera bueno está bien ya me han visto muchas veces básicamente lo más chingón de Aguascalientes es Zacatecas ¿no? me presento soy Ale Zamorano soy de Aguascalientes amigos quiero contarles algo hay una publicación que circuló acerca de mí en redes sociales en el que me encontraron en la feria tirada, miada, vomitada y llorando no soy solo eso pero es que todos hemos vivido esa peda ¿sí o no? has vivido esa peda en la que no comiste todo el día wey estás en la cruda vomitando ¿te ha pasado? a ti sí te ha pasado ¿verdad? que estás vomitando y ya vomitas pura flema con sangre wey yo le llamo flaming hot maravilloso ¿quién va a tener aquí es en la mano? eso hermana son parejas son amigos amigos ah ok no ya te vi no ya te vi y me van a hacer ay hermana otra otra pues bueno banda eso fue el boco fue un desmadre quedé como un pendejo porque tenía como tres semanas sin ir por lo mismo no sé si lo conté o si no lo cuento al rato que me cambiaban las fechas y todo ese pedo entonces llegué y pregunté bien verga dije ¿qué pedo con la lista? ¿dónde me apunto? y me dicen este no wey ya hace rato que no se hace así y yo ¿desde cuándo? y me dicen como desde hace un mes quedé como un pendejo es más creo que una chava creo que una chava hasta se cagó de risa después de de mi pregunta pendeja bueno como queda estuve preguntando ahí estuve platicando con un wey que anda organizando ahí varios eventos de de stand up el wey no me conoce no me conocía entonces obviamente no me va a invitar a uno si no me conoce pero igual le pregunté consejos y así para armarlo y ahí me dio uno que otro uno que otro tip pero bueno el consejo de hoy es que nos esperen a las oportunidades las oportunidades pueden caer pero si ustedes las pueden hacer mucho mejor perros esto fue todo por el vlog de hoy muchas gracias por verlo y perdón si ya no se ve ahorita pero muchas gracias por verlo a lo mejor no sé cuánto fue creo que fue como 5 o 6 minutos pero ahí luego se va a ir mejorando anda entonces gracias los TechWM y nos vemos en el siguiente vlog un besito y nos vemos en el siguiente vlog